Si recibes mis flores y mi tarjeta Pondas en la mesa y cuéntale a todo Que hay un lujo traccionado contigo Que le pesta un tornillo y se asciende poeta Recomiendo que rompa mi tarjeta Si no quieres problemas con tu marido De algún modo tienes que ser discreta A que no te deje en paz la conciencia Que nadie sepa que soy un amante Y que en la cama hacemos arte Y nadie sepa que hay escondidas No se regaló hasta quedar sin vida Si recibes mis flores y mi tarjeta Pondas en la mesa y cuéntale a todo Que hay un lujo traccionado contigo Que le pesta un tornillo y se asciende poeta Recomiendo que rompa mi tarjeta Si no quieres problemas con tu marido De algún modo tienes que ser discreta A que no te deje en paz la conciencia Que nadie sepa que no te deje en paz la conciencia Que nadie sepa que soy un amante Nos entregamos hasta quedar sin vida Hasta quedar sin vida ¡Soy lo peor! ¡Soy lo peor! ¡Soy lo peor! ¡Soy lo peor! Que me lojas actitudes, que me vayan tardes dudas Cuando a vos soy lo peor, soy lo peor Un individuo insoportable, que a veces es indeseable Sé que es su vida aguantable, con tu amor que tanto a vos Soy lo peor No me llamo de mi loco que siento, ni me llamo por mi amigo No me llamo por mi amor Guarda la hora de extrañarte como un elcio Un beso tuyo para mí no tiene precio Y para amarte como así necesitarte Soy el mejorcito Que me lojas unido, que me lojas unido, que me llamo por mi amigo Soy lo peor, que me llamo por mi amigo Soy lo peor, que me llamo por mi amigo Un beso tuyo para mí no tiene precio Y para amarte como así Soy lo peor, que me llamo por mi amigo No te dejaría un momento, ni siquiera un instante De adorar Si yo fuera él Si yo fuera él Estarías conmigo en la gloria Estarías conmigo en la gloria No te dejaría un momento, ni siquiera un instante Si yo fuera él Si yo fuera él Estarías conmigo en la gloria Estarías conmigo en la gloria Si yo fuera él Estarías conmigo en la gloria Estarías conmigo en la gloria No te dejaría un momento, ni siquiera un instante De adorar De adorar Si yo fuera él Si yo fuera él No te dejaría un momento, ni siquiera un instante De adorar Si yo fuera él Si yo fuera él Si yo fuera él Si yo fuera él Estarías conmigo en la gloria Te tendría que hacer nueva historia De lo que es el amor Si yo fuera él Si yo fuera él Si yo fuera él No te dejaría un momento No te dejaría un momento, ni siquiera un instante Ni siquiera un instante De adorar Si yo fuera él Si yo fuera él Si yo fuera él Si yo fuera él Estarías conmigo en la gloria Si yo fuera él Estarías conmigo en la gloria De la gloria De lo que es el amor ¡Oh! ¡Oh! Y ahí le va Y ahí le va De los temas grandes de la música norteña Esto te dice ¡Quiero que sepas! ¡Y vamos a cantarla! Quiero que sepas que sigo el camino Por donde dejaste Marcado tu paso Ando buscando que tú me perdones Y que si sepas Y que si se puede otra vez Me hagas caso ¡Ora! Quiero que sepas que yo reconozco Que tuve la culpa Perder tus amores Quiero también Quiero también Escuchar de tus labios Que si no hay cariño Que no haya rencores ¡Y ese grito! ¡Ora! ¡Ahí le va! ¡Quiero que sepas! ¡Vamos a ver si se la saben! Voy de vereda en vereda Abusando Aquel amorcito Que subo quererme Lo ando buscando Con grandes urgencias Antes que en el vicio Yo pueda perderme Quiero que sepas Que yo reconozco Que tuve la culpa Perder tus amores Quiero también Escuchar de tus labios Que si no hay cariño Que no haya rencores ¡Gracias! ¡Y el aplauso! ¡El aplauso! ¡No son el aplauso! ¡No son el aplauso! ¡No son el aplauso! Por ti Se quedó en mi corazón Un vacío que jamás Ha logrado llenar nadie Hoy Acordándome de ti Siento que vives en mí Con la misma fuerza de antes Ahora estoy Reviviendo mi dolor Porque sé que nunca más Nunca más Nunca más podré volver Así Con el tiempo lo borró Y la historia se escribió Siempre voy a recordarte Aunque sé que no Regresará Mi esperanza No se morirá Aunque me consuma Aunque me consuma En esta soledad No te dejaré De amar jamás Aunque sé que nunca Volverás De cualquier manera Yo te esperaré Se me va la vida Pero no podré Olvidarte Nunca siempre te amaré No te dejaré Aunque sé que no Regresarás Mi esperanza Mi esperanza No se morirá Aunque me consuma En esta soledad No te dejaré De amar jamás Aunque sé que nunca Volverás De cualquier manera Yo te esperaré Se me va la vida Pero no podré Olvidarte Nunca siempre te amaré Solo me haces No te dejaré Pero no podré Quiero que sepas que sigo el camino Por donde dejaste marcado tu paso Ando buscando que tú me perdones Y que si se puede otra vez me hagas caso Quiero que sepas que yo reconozco Que tuve la culpa perder tus amores Quiero también escuchar de tus labios Que si no hay cariño que no haya rencores Y ese grito ¡Hola! Ahí te va Quiero que sepas Voy de vereda en vereda buscando Aquel amorcito que subo quererme Lo ando buscando con grandes urgencias Antes que en el vicio yo pueda perderme Quiero que sepas que yo reconozco Que tuve la culpa perder tus amores Quiero también escuchar de tus labios Que si no hay cariño que no haya rencores Gracias Y el aplauso El aplauso No son el aplauso No son el aplauso Quédense en casita Vámonos con las mañanitas Para toda esa gente Que están cumpliendo años Un abrazo especial De parte de Don Chayo Que linda está la mañana En que vengo a saludarle Venimos todos con gusto Y placer a felicitarle El día en que usted nació Nacieron todas las flores Y en la pila del bautismo Cantaron los ruiseñadores Ya viene amaneciendo Y a la luz del día no dio Devándese de mañana Diren que ya amaneció Fuerte el aplauso Ahí quedan los mañanitos Felicidades a toda la gente Que está cumpliendo años Pues día de su santo Este tema se lo dedicamos Con todo cariño Se llama ¿Cómo te llamas Paloma? 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 Que bonitas son tus alas Que bonitas son tus alas Yo quiero volar con ti conmigo Paloma No importa por donde vayas No importa por donde vayas ¿Cómo te llamas Paloma? ¿Cómo te llamas Paloma? ¿Cómo te llamas Paloma? ¿Cómo te llamas Paloma? Quisiera ser como el jabilán Que vuela libre del cielo azul Vente conmigo Paloma blanca Vente conmigo Vente conmigo Que bonitas son tus alas Vente conmigo ¿Cómo te llamas Paloma? ¿Cómo te llamas Paloma? Yo quisiera conocerte Me enamoré de tus ojos Te moriría yo sin verte Quisiera ser como el cabilán Que vuela libre en el cielo azul Vende conmigo paloma blanca Vende conmigo Vende conmigo paloma blanca Gracias a ustedes mis amigos. No puedo creer que a mi edad, nuevamente el amor, bloquea las puertas de mi corazón. Cuanto tiempo solo pasé, pero ha despertado otra vez, ese sentimiento de amar, que creí perdido. Y aquella ilusión de ayer, vuelve a relacer en mí, más no sé por cuánto tiempo, porque tú te quieres ir. No te vayas tú, no me dejes nunca, no te estoy mintiendo al decir, me enamoré como niño. No te vayas tú, no me dejes solo, dale tiempo a tu corazón, a enamorarse de mí, no te vayas tú. No puedo creer que a mi edad, nuevamente el amor, bloquea las puertas de mi corazón. Cuanto tiempo solo pasé, pero ha despertado otra vez, ese sentimiento de amar, que creí perdido. No te vayas tú, no te vayas tú, no me dejes solo, dale tiempo a tu corazón. A enamorarse de mí, no te vayas tú. No te vayas tú, no te vayas tú, no te vayas tú, no te vayas tú. Que no te habrán dicho, no te habrán dado. Dice yo un capricho que no hacía de serio. Dice yo un espacio, perdido en tus días. Para así llenarlo con mis tonterías Quiero una respuesta Y la quiero pronto Dime si en tu vida has amado a otro tonto Y que no mi amor Y que no por favor Y que al menos en eso que primero soy yo El primer tonto de tu vida quiero ser El primer tonto que te amo a ti mujer El primer tonto ya será satisfacción De cualquier modo yo te di mi corazón Que no te habrán dicho, que no te habrán dado Y si hay un capricho que no has realizado Y si hay un espacio perdido en tus días Para así llenarlo con mis tonterías Quiero una respuesta Quiero una respuesta Y la quiero pronto Y la quiero pronto Dime si en tu vida has amado a otro tonto Dime si en tu vida has amado a otro tonto Dime si en tu vida has amado a otro tonto De cualquier modo yo te di mi corazón Dime si en tu vida has amado a otro tonto Dime si en tu vida has amado a otro tonto Dime si en tu vida has amado a otro tonto Que no te habrán dicho, que no te habrán dado Y si hay un capricho que no has realizado Y si hay un espacio perdido en tus días Para así llenarlo con mis tonterías Quiero una respuesta Quiero una respuesta Y la quiero pronto Y la quiero pronto Dime si en tu vida has amado a otro tonto Dime si en tu vida has amado a otro tonto Dime si en tu vida has amado a otro tonto Dime si en tu vida has amado a otro tonto Dime si en tu vida has amado a otro tonto Dime si en tu vida has amado a otro tonto Dime si en tu vida has amado a otro tonto Dime si en tu vida has amado a otro tonto El primer tonto que te amó a ti mujer, el primer tonto ya será satisfacción, de cualquier modo yo te di mi corazón. Que no te habrán dicho, que no te habrán dado, y si hay un capricho que no has realizado, y si hay un espacio perdido en tus días, para afirmarlo con mis tonterías. Quiero una respuesta, y la quiero pronto, y me dice en tu vida, has amado a otros tontos, y que no mi amor, y que no por favor, y que no por favor, y que al menos en eso, el primero soy yo. El primer tonto que te amó a ti mujer, el primer tonto ya será satisfacción, de cualquier modo yo te di mi corazón. Que no te habrán dicho, que no te habrán dado, y si hay un capricho que no has realizado, Y si hay un espacio perdido en tus días, para así llenarlo con mis tonterías, quiero una respuesta, y la quiero pronto, y la quiero pronto. Dime que en tu vida, has amado a otros tontos, y que no mi amor, y que no por favor, y que no por favor, y que al menos en eso, el primero soy yo. El primer tonto de tu vida, el primer tonto que te amó a ti mujer, el primer tonto ya será satisfacción, de cualquier modo yo te di mi corazón. Que no te habrán dicho, que no te habrán dado, y si hay un capricho que no has realizado, y si hay un espacio perdido en tus días, Para así llenarlo con mis tonterías, quiero una respuesta, y la quiero pronto, y la quiero pronto. Dime que en tu vida, has amado a otros tontos, y que no mi amor, y que no por favor, y que al menos en eso, el primero soy yo. El primer tonto de tu vida, el primer tonto que te amó a ti mujer, el primer tonto ya será satisfacción, de cualquier modo yo te di mi corazón. El concapaño Ese chica baila, la cumple a todo hogar, esa chica baila, baile sin parar, Mueve su cintura, con sensualidad, si se suelta el pelo, baila sensacional, Ese chica baila, con mucho sabor, esa chica baila, llama la atención. Mueve su cintura, baila sensacional, baila, que baila conmigo, baila, de aquí para allá, baila, que baila conmigo, baila, que oscuro no son. A ver las manitas, las soltadas con las manitas arriba, parejito. Mueve su cintura, con sensualidad, si se suelta el pelo, baila sensacional, baila sensacional, baila sensacional, baila sensacional, baila sensacional, baila sensacional. Baila, que baila conmigo, baila, de aquí para allá, baila, que baila conmigo, baila, de aquí para allá, baila, que baila conmigo, baila, es puro gozar. Es acordeón, que se escuche el acordeón Baila, que baila conmigo, baila de aquí para allá Baila, que baila conmigo, baila de oscuro gozar Baila, que baila conmigo, baila de aquí para allá Baila, que baila conmigo, baila de oscuro gozar ¡Caigua! Que no te habrán dicho, que no te habrán dado Dice yo un cachuricho que no hacía de serio Dice yo un espacio perdido en tus días Para así llenarlo con mis tonterías Quiero una respuesta y la quiero pronto Dime que en tu vida has amado a otro tonto Y que no mi amor, y que no por favor Y que al menos en eso que primero soy yo El primer tonto de tu vida quiero ser El primer tonto que te amo a ti mujer El primer tonto ya será satisfacción De cualquier modo yo te di mi corazón Que no te habrán dicho, que no te habrán dado Dice yo un cachuricho que no hacía de serio Dice yo un espacio perdido en tus días Para así llenarlo con mis tonterías Quiero una respuesta y la quiero pronto Y la quiero pronto Dime que en tu vida has amado a otro tonto Dice no mi amor, y que no por favor Y que al menos en eso que primero soy yo El primer tonto de tu vida quiero ser El primer tonto que te amo a ti mujer El primer tonto ya será satisfacción De cualquier modo yo te di mi corazón El primer tonto que te amo a ti mujer Que no te habrán dicho, que no te habrán dado, y si hay un capricho que no has realizado, y si hay un espacio perdido en tus días, para así llenarlo con mis tonterías, quiero una respuesta, y la quiero pronto, y la quiero pronto. Dime si en tu vida has amado a otro tonto, y que no mi amor, y que no por favor, y que no por favor, y que al menos en eso que primero soy yo, el primer tonto de tu vida quiero ser, el primer tonto que te amo a ti mujer, el primer tonto de hacer a satisfacción, y si hay un espacio perdido en tus días, para así llenarlo con mis tonterías, quiero una respuesta, y la quiero pronto, y la quiero pronto. Dime si en tu vida has amado a otro tonto, y que no mi amor, y que no por favor, y que al menos en eso que primero soy yo, el primer tonto de tu vida quiero ser, el primer tonto que te amo a ti mujer, el primer tonto de hacer a satisfacción, de cualquier modo yo te di mi corazón. Dime si en tu vida has amado a ti mujer, el primer tonto de hacer a satisfacción, y que no por favor, 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 y que no por favor. Y en vez de esta maldita soledad Quedaría yo, porque ahora tú Quién me quisiera Y conmigo mereciera En mi trastor En camines con su vida hasta su esposo La que ordena y manda en mi corazón Daría mi vida porque tú eras tú mi amada Y al despertar rayos de luz sobre mi cama Nunca he deseado a mi lado a nadie tanto Como te quiero a ti tanto, tanto Daría mi vida pero hoy me has mirado Estoy a punto de morir enamorado Pero voy a golpear a tu corazón Hasta que escuche mi llamado Quedaría yo, porque ahora tú Quién me extrañará La que me llevará La que me llevará Si me lleve su mente La que me calmará Con los bellarrientes La que fuera para siempre Mi mujer Daría mi vida porque tú eras tú mi amada Estoy a punto de morir enamorado Pero voy a golpear tu corazón Hasta que escuche mi llamado Eso es el que lo que daría yo De las grabaciones de cardenales ¡Suscríbete al canal! Que no te habrán dicho Que no te habrán dado Dice yo un cachoricho Que no has realizado Dice yo un espacio Perdido en tus días Para así llenarlo Quiero llamarlo con mis tonterías Quiero una respuesta Quiero una respuesta Y la quiero pronto Y la quiero pronto Dime que en tu vida Has amado a otro tonto Y que no, mi amor Y que no, mi amor Y que no, por favor Y que no, por favor Y que al menos en eso El primero soy yo El primer tonto De tu vida quiero ser El primer tonto Que te amo a ti mujer El primer tonto De hacer a satisfacción De cualquier modo Yo te di mi corazón Que no te habrán dicho Que no te habrán dado Dice yo un cachoricho Que no has realizado Dice yo un espacio Perdido en tus días Para así llenarlo Con mis tonterías Quiero una respuesta Quiero una respuesta Y la quiero pronto Y la quiero pronto Y me dicen tu vida Has amado a otro tonto Dice no, mi amor Dice no, mi amor Dice no, por favor Dice no, por favor Dice no, por favor Dice no, por favor Dice al menos en eso El primero soy yo El primer tonto De tu vida quiero ser El primer tonto Que te amo a ti mujer El primer tonto De hacer a satisfacción De cualquier modo Yo te di mi corazón El primer tonto Dice no, por favor 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 Dice no, por favor